Bueno, trabajadores de Viña, vamos a cambiar totalmente de tema, reclamaron esta mañana en el departamento San Martín porque dicen que lo que cobran es indigno. Sí, realmente lo que están percibiendo por su trabajo mensual está muy por debajo de lo que deberían cobrar. No es el primer reclamo, llevan varios en el último tiempo a lo largo de este 2022 en toda la provincia de Mendoza. Desde la Asociación de Viñateros están apoyando este reclamo que hoy fue en la zona de San Martín. Claro, para que se den una idea, dicen que lo que perciben es de 30.000 pesos por mes y aseguran que necesitarían cobrar o que lo que sería justo es que perciban 68.000 pesos por hectárea trabajada. Los escuchamos. Nuestro reclamo puntual es que la mensualidad de un contratista hoy día llegue a 6.800 pesos. Hoy en día una mensualidad está por debajo de los 4.000 pesos y con 10 hectáreas, que queríamos llegar a un 68.000 pesos, para trabajar 10 hectáreas necesitas 3 personas. Nosotros estamos reclamando que nos llegue ese sueldo para poder darle de comer a nuestros hijos durante el mes. ¿Cuánto cobran hoy? Hoy en día estamos ganando 35.000 pesos mensuales. El contratista quiere seguir trabajando, pero para ganar un salario digno. Ese es nuestro reclamo puntual. En tu caso, ¿cuánto cobras y contamos cuáles? 28.500 pesos por 10 hectáreas, de la cual trabajamos yo, mi mujer y mi hija. La verdad es que no es fácil llevar 10 hectáreas. La estamos peleando, pero el sueldo que tenemos, la verdad que no nos alcanza para nada. Y bueno, estamos peleando por a ver si nos pueden aumentar algo, aunque sea algo sería mínimo el 100%, porque no nos da. Nosotros estamos presionando al sindicato ya hace rato para que no cierren. La intención de ellos era cerrar con el 20%, a espaldas nuestras, a espaldas de los contratistas. Lamentablemente es un sindicato donde quienes están al frente del sindicato se olvidan de los contratistas. Solamente se acuerdan cuando tienen que cobrar la cuota extraordinaria, solamente, o cuando necesitan sacar algún beneficio de los contratistas. Eso es uno de los malestares que tenemos nosotros como contratistas. Después la otra es que no se puede arreglar una negociación a 20% de aumento a espaldas del contratista, cuando los contratistas somos los que debemos tomar la decisión si estamos de acuerdo o no con el porcentaje de aumento que va a alargar la patronal. Gracias.